Hablando de política y políticos, justamente vamos a hablar ahora sobre la importancia que tiene la comunicación política a través de las redes sociales. Un fenómeno tecnológico que evita la intermediación, el contacto, la comunicación es absolutamente directo. Y está además muy, muy integrado en estas elecciones. A ver, las redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, ya pueden hacer que los candidatos se comuniquen en forma directa con sus electores. Hace siete años, la campaña electoral de Barack Obama en las redes sociales revolucionó el marketing político. La particularidad que tuvo la campaña Obama en Argentina, muchas veces a mí como consultor nos dicen, yo quiero hacer como hizo Obama. Yo en principio le digo que Obama gastó 5 millones de dólares. Ahí dicen, no, pero no era barato. Y digo, ¿barato con respecto a qué? Con salida en toda la televisión norteamericana puede ser barato. Pero lo importante, y es distinto, y eso es una de las grandes ventajas que tiene la Argentina, realmente la ley electoral argentina ha hecho un cambio enorme a favor de la multiplicidad de voces. Es que nosotros en la Argentina no tenemos el problema que tiene en Estados Unidos que hay que financiar los avisos televisivos, que es lo más caro. Las redes sociales son imprescindibles en las elecciones a cualquier cargo público. ¿A cuánta gente llego y de qué manera? En ese sentido las redes son mucho mejor elección hoy en día que televisión, vía pública, gráfica. Pero no porque inviertas poco, sino porque inviertas mejor. Porque tu mensaje llegue mucho más teledirigido, porque tengas, digamos, de alguna manera estadísticas y constancia de que ese mensaje es cierto. Uno puede decir, el aviso de la televisión llega a la gente. Y no sé si están viendo o no están viendo, el rating es bastante dudoso. En cambio, de la otra manera, uno puede ver exactamente quién fue y cómo cada uno de los que estuvieron observando la campaña. Pero el éxito en las redes no se consigue solo con abrir una cuenta. La dirigencia argentina entiende que tiene que estar. O sea, no hay nadie que no esté. Quizás todavía no entienden todos para qué estar. Algunos lo utilizan como una mera gacetilla, como si fuese un nuevo lugar para mandar información. En días de hoy, donde las encuestas están cuestionadas y de pronto se dicen cómo puede ser si se pensa una cosa y termina otro resultado. Generalmente uno puede encontrar en las redes ese anticipo de hacia dónde se está moviendo conceptualmente la población. Porque ahí están hablando. Están hablando todo el tiempo de todo. Desde qué rico que es un yogur, cómo salió ese programa de tele, a qué candidato les interesa apoyar. En campaña vale más un tuit que 10 segundos de spot televisivo. Uno dice cómo hacer en profundidad, porque son 140 caracteres. Sin embargo, si uno junta 20, 30 tuits seguidos, se junta una historia, una story-fi, una especie de relato. En inglés lo llaman storytelling. Y eso hace que uno llegue de una manera mucho más profunda de lo que podría ser en un medio tradicional como el televisivo. Y la verdad que es muy bueno porque te ayuda a mantenerte conectada por otros medios que no son los formales y que te permiten una mayor espontaneidad y también un mano a mano con la gente. El 75% de los jefes y jefas de Estado de todo el mundo es usuario de Twitter, según revela un estudio del Consejo de la Policía Digital. Hace cinco años, solo el 20% tenía una cuenta en esa red. En Argentina, por ejemplo, Facebook tiene una penetración del 90% de la gente que está conectada a Internet y la gente que está conectada a Internet está arriba del 75% a nivel nacional. Twitter tiene un poco menos de penetración, pero tiene mucho acceso al minuto a minuto y a los lugares en donde se generan opinión. Todo lo que es medios de prensa, todo lo que es influenciadores, están en ese ágora público llamado Twitter. Una campaña hoy en día sí o sí tiene que participar en ese espacio. Bueno, está claro que en la Argentina ya se está desarrollando este tipo de campaña. Estamos con Esteban Mañani. Esteban, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, ¿se está desarrollando? ¿De qué manera? Si tuviéramos que hacer un paralelo, una comparación con otros países como es. Y yo diría que esto se está empezando a desarrollar en Argentina. Todavía no se aprovecha al máximo, como bien decía Mariano Foya recién en la entrevista, porque falta cierta experiencia. Uno tiene la posibilidad de difundir esta idea de que, bueno, está todo el mundo en Facebook, está todo el mundo en Twitter, entonces yo lo pongo y todo el mundo lo lee. Eso no es cierto. Muchas veces hay que entrar por otro tema, ver cuál es el trending topic que está en ese momento, ofrecer servicios a través de Twitter e ir generando lo que llaman engagement, como una especie de compromiso, una especie de interés por aquello que vos estás haciendo. Entonces es muchísimo más la gimnasia que requiere este tipo de métodos que poner un cartel en la calle, que todo el mundo ve el mismo cartel y uno no sabe quién lo mira, quién no lo mira. Acá es mucho más puntual. ¿Y más barato? Es más barato si se aprovecha bien, ¿no? Porque, pensemos, un afiche es muy caro de poner en la calle y todo el mundo va a ver ese afiche. Ahora, si yo me pongo y tengo información, por ejemplo, de quiénes son los que están interesados en Facebook sobre la educación pública, y pongo un posteo que sé que le va a interesar a esa gente, que lo va a viralizar, que lo va a reproducir con sus amigos, que también le interesa eso. Otro que le interesa la economía, otro que le interesa la situación de aquel tema. Este tipo de nichos, para poder llegar a ellos, requiere información también de Facebook y de estas redes sociales, que no siempre es tan accesible como la tuvo Obama en el 2008, que tiene un vínculo con esas corporaciones muchísimo más cercano y muchísimos más recursos también. Contaba con los gustos de cada elector, o no sé si de cada, pero de un grupo de electores. Digo, que le gustaba economía, le hablaba economía, que le gustaba deporte, le hablaba deporte. ¿Tanto es así? ¿Tanto se puede perfeccionar esto? No sé si en Argentina todavía, pero en Estados Unidos creo que sí. Bueno, de hecho lo que hicieron en esa campaña fue detectar 3 millones de potenciales votantes demócratas, se decían que eran potenciales votantes demócratas por el tipo de amigos e intereses que tenían, pero que no estaban empadronados. Entonces a ellos dirigieron intereses, mensajes más ecológicos para aquellos que eran ecologistas. Esto se tuneó a través de Facebook porque Facebook mismo te publica y te muestra aquello que es de tu propio interés. Entonces si encima vos lo pagás es más probable que ese posteo, esa información aparezca en tu feed. ¿No es medio peligroso? Digo, que parejen tus gustos el candidato y que te hable entonces de lo que vos te gusta como gancho para captar tu voto, captar tu voto, ¿no? Es un candidato que medio que se puede metamorfosear de acuerdo al interlocutor. ¡Qué bárbaro! Y ese es mucho más posible llegar con el mensaje también. Porque un candidato tiene 10 propuestas y por ahí a cada persona le interesan 2. Es un juego ambiguo. ¿Cuál es la ventaja y la desventaja de esto? La desventaja muchas veces es el desconocimiento, ¿no? Que es algo nuevo, es novedoso, es una bomba que te puede explotar en la mano. Un tuit a destiempo muchas veces ha terminado siendo mucho más perjudicial que el silencio. Y siempre hay equipos que ayudan, digamos, no son los mismos candidatos los que directamente se ocupan de esto, ¿no? Y en los casos de grandes candidatos a cargos importantes, sí, pero si vos sos un intendente de un pueblo chico, de una ciudad chica, no vas a tener un gran equipo ni gente muy experimentada en este campo. Muchas gracias Esteban y hasta la próxima. Nueva pausa. Sí, volvemos enseguida.